Chiquitita 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 Te traigo en la mira Tienes que ser mía Y no acepto no Mi rechuga Saco treinta espinas Nadie me domina No se de dueños A chingado Me salió Buchola De cara preciosa Ahora más me encantó Solo soy Una dama de arranque Me encantan las madres Que dice plebol Que sinita Saliste chiquita Cabrona y bonita Fuerte y loco esto No le miento También me ha gustado Se ve arremangado Todo un señorón Y puro combito Selene parece Y Yesenia chiquitito Que nos traigan Otra de bocada Cruz también lavada Pa' brindar Pa' brindar Pa' brindar Los dos Me escorjese una de tequilita Saqué la bolsita Pa' entrar en calor A preciosa Si quieres mañosa Y al sentirte cerca Pierdo yo el control Se me mira Se me mira que anda emocionado Y eso me ha gustado Vámonos viejos Que dice Si nos vamos Pa' rancho Y nos dan Si estamos Pa' correar mejor Con que lleve la banda Me cucana Cuchila La banda Con gusto Me voy Si me mira que yo el control Gracias.